Ha sido perfectamente prescindible, donde yo creo que al final la única intencionalidad de esta reunión ha sido no ofrecer nada al Partido Socialista, por supuesto, sino simplemente escenificar que la responsabilidad, en opinión del señor Rajoy, de que no salga adelante su candidatura a la presidencia del Gobierno de España, es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español. Que si teníamos razones para votar en contra del señor Rajoy a su investidura después del acuerdo con el señor Rivera, tenemos más razones aún. Seguiré intentándolo ahora, después de la primera votación, si fuese necesario también después de la segunda, seguiré intentándolo con el Partido Socialista, que tiene la llave, y lo seguiré intentando porque es mi obligación. ¡Gracias!